siendo el 3 de marzo del 2021 en la formación la grabación de formación o seguimos la grabación de formación las 9 40 de la mañana miércoles 3 de marzo para la ficha mantenimiento de electrónica e instrumentación industrial formación que compete a inspeccionar los bienes de los sistemas electrónicos e instrumental industrial comprobando el estado actual de la máquina con relación a las especificaciones técnicas los resultados de aprendizaje a trabajar son información sobre las fallas presentes de la maquinaria inspeccionar los circuitos e inspeccionar el historial de la máquina puntualizando fallas críticas o consecuencias de acuerdo a los reportes de años de acuerdo a eso voy a infantilizarme en este momento en el resultado de aprendizaje inspeccional y editar el historial de la máquina puntualizando fallas críticas consecutivas de acuerdo con los reportes del daño voy a hacer énfasis en la inspección de la máquina en la inspección de la máquina y poder tener una trazabilidad a lo largo del tiempo de cómo ha sido el historial de la máquina la hoja de vida de máquina los cambios que les se han hecho a la máquina industrial sí referente a que referente a las especificaciones técnicas de fabricante para eso la ficha en este momento está haciendo un ejercicio bryan la ficha en este momento está haciendo un ejercicio en particular que es vamos colocando presente en formación en el chat de mix el chat de mitos vamos colocando presente en el ejercicio la actividad en este momento cuál es es poder hacer una trazabilidad de documentación de cómo la máquina salió el fabricante parámetros iniciales que ha tenido el fabricante y cómo ha sido cambiado a lo largo de la historia de uso funcional de la máquina o inclusive de uso no funcional de la máquina puede hacer una huella a lo largo del tiempo de cómo está la máquina a lo largo pues a lo largo de su uso en la industria donde se esté usando vale bien para esto en este momento la ficha en este momento sabe hacer un portafolio del aprendiz su portafolio de aprendiz compartir sus carpetas desde google drive entonces como ejercicio en este momento estamos trabajando desde la carpeta de un aprendiz en especial cierto la carpeta de un aprendiz caso puntual un aprendiz de la ficha m y desde la carpeta examinar desempeños lo estamos haciendo accesible para que cualquier persona en la web la puedan observar para que cualquier persona pueda observar entonces tomando nuevamente como va a ser nuestro horario de formación esta es nuestra base el horario de formación pues y tomando en base lo que estaba trabajando puntualmente que era uno historial de la máquina el historial de la máquina hacer la inspección para poder hacer una inspección inspeccionar el historial de la máquina tenemos que tener la huella atrás la trazabilidad la huella de lo que te está haciendo lo que te está haciendo lo que se va a hacer y lo que se hizo en esta máquina pero el punto de partida es las especificaciones técnicas es nuestro punto de partida vale por eso en las carpetitas hicimos una primera carpeta pública en la web que sea específicas técnicas cuáles son las especificaciones técnicas dentro de esta carpeta que debería estar todo lo que el fabricante da por defecto manuales de usuarios manuales técnicos vídeo vídeo tutoriales de manejo de la máquina y esto no debe ser no debe poder editarse esa carpeta no te debe poder editar bajo ningún parámetro vale bajo ningún parámetro podríamos editar esa esa carpeta ahora si hay una carpeta que está en las formaciones está en la estructura de la formación que son los mantenimientos una máquina debe hacer tele mantenimientos preventivos predictivos correctivos tanto en hardware y ford y software midward entonces sea en programación o sea en el hardware hay que hacer mantenimientos esta carpeta va a ser editable por parte de un técnico los técnicos que lleguen a ir en hacer de acuerdo a una política empresarial una hoja de vida de qué cambios se están desarrollando diseñando y el momento en el que se hizo ese cambio inclusive si la persona y si la empresa es muy pulida pues graban hacen una grabación de los cambios que se le están haciendo la máquina para tener una mejor historial d pues de la máquina como 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 ha trabajado y tus cambios alrededor del tiempo entonces podría esta carpeta debe ser editable vale esta carpeta de que hacer editable ahora la carpeta especificaciones técnicas no debe estar editable la carpeta de programación diría también debe ser editable esta también debería ser editable vale y los rediseños que se puedan hacer a un futuro tenemos esto distribuido entre cuatro carpetas cuatro carpetas para que para que nos pueda dar la trazabilidad historial de vida de una máquina como ha sido el funcionamiento el historial de la máquina frente al tiempo si observamos puntualmente se está cumpliendo los referidos resultados de aprendizaje que están desarrollando poder hacer una inspección del historial de una máquina para que ustedes puedan puntualizar cuál es el estado de ésta cuál es el estado de ésta de acuerdo a sus especificaciones parámetros originales bien bueno yo creo que acá entonces esto está quedando como claro si las carpetas en rojo vencer las que van a ser editables y las carpetas en naranja o cambiémoslo en verde la carpeta en verde debe ser la que no se puede editar bajo ningún parámetro pero para que ustedes puedan tener una trazabilidad un historial de la máquina exacto pueden saber quién ha hecho un cambio en algún momento si la ventaja de acá es que si hiciéramos por ejemplo un google docs y ustedes son dueños de la carpeta no deberían ser ustedes de que sea la empresa el dueño de la carpeta para que la empresaria ser trazada todos los historiales por el dueño de las máquinas la empresa en sí pues al ingresar aquí por ejemplo en donde en mantenimientos y un documento que sea editable acá creamos un documento y sea editable y lo borrarán podemos ver quién fue el que por un pues en ciertos tiempos por unos periodos editó ese momento que le hicieron ese documento y si quisieron recuperar el documento eso tiene un plazo máximo de un mes si un mes para poder hacer la recuperación de los de los datos como ejemplo se está tomando el historial de trazabilidad por medio de esta aplicación si quisieran tener una trazabilidad una huella en tiempos indeterminados sería mejor utilizar un servidor para eso un servidor pero para este caso los aprendices pueden hacer esta está este trabajo desde su carpetica en drive que creo que le tienen saben cómo hacer este manejo vale entonces si acá tenemos un documento y el documento ha sido borrado pues se sabe quién fue la última persona que lo tocó de todas formas debe haber una trazabilidad de información de qué están haciendo en cada momento en mantenimiento aprendido proyectivo colectivo o en rediseño o en programación vale bueno de esta forma entonces vamos generando estas carpeticas cada aprendiz por aprendiz aprendiz por aprendiz ahora esa trazabilidad de información en las empresas que hace normalmente con lecturas qr las máquinas van a tener un qr entonces si observamos las máquinas hoy en día tienen lectores qr como en esta esta máquina ya tiene un qr la mayoría de máquinas ustedes desbaratan una máquina y las máquinas tienen tarjetas wifi tiene con su qr su bluetooth tiene con su qr para hacer mantenimientos toda la idea es que la ficha la ficha ya tiene una máquina para trabajar y la máquina trabajar cuál es es el multímetro la máquina que vamos a trabajar es un multímetro el multímetro por ejemplo para este caso puntual de un aprendiz tenemos el multímetro que el dibujo es la máquina que se va a hacer el desarrollo es un multímetro que el dibujo la idea es que en la parte posterior en la en la que en la espalda de esta hojita vamos a colocar nuestro qr el qr si un qr que nos va a dar acceso a que link a esta carpeta el desempeño de los componentes el desempeño de los componentes con ese qr podemos estar entrando a ver especificaciones técnicas mantenimientos programación y rediseños que se hayan hecho a la máquina en particular vale un qr que lo podemos estar tomando de donde de aplicación como cual una aplicación que pueden instalar fácilmente en su celular para que les haga qr y les lea el qr al igual la mayoría de los celulares en este momento pueden activar la cámara y la cámara de una vez de una de una vez toma lector de códigos qr la idea es que esté al leer el qr con su cámara web del celular los arroje a la página donde está todo la información con tratabilidad de la máquina bien esto lo podemos estar instalando instalándolo para poder tener la trazabilidad de documentación de la máquina algo como que como el que se diseñó en este momento o un gracias a un aprendiz de la ficha entonces algo así ustedes se entran con su celular toman foto de su celular y al tomar la fotito del celular vemos el el qr y el qr nos arroja un link que no limpia hacia donde va limpiar hacia la trazabilidad de toda la formación de toda la máquina si por ejemplo un qr como esto ya estaba limpiado está limpiado a donde para este caso en particular a las formaciones a las sesiones pero la idea es que la máquina la idea es que la máquina la idea es que la máquina tenga su qr que los de redirija a donde está su trazabilidad bien yo creo que esta forma pues ya queda como viene descrita está esta actividad que se está desarrollando esta actividad que está desarrollando ahora una cosa es que ustedes tengan la trasteabilidad de información si como dice acá el horario de formación el historial de la máquina esté por escrito al estar por escrito muchas veces vuelve algo perezoso el técnico al darle la lectura a toda la formación entonces creo que es mejor utilizar una metodología donde haya algo visible donde se presente la visibilidad de que de lo que se ha hecho la trazabilidad del historial la hoja de vida de la hoja de vida la ruta de la máquina es mejor como verlo en algún tipo dinámico y con y con algo con la mayoría de logos eso nos va a dar un mejor recorrido a lo que se está haciendo vale pero yo recomendaría a los pues a los usuarios que estén desarrollando esta metodología muy muy usada en las fábricas pues que utilizamos si estamos utilizando todas las herramientas de google que disponen el que disponemos en este momento utilicemos sitios de google si tuvieran tú si tuvieran tú en su su navegador chrome en inglés pues él les diría sites google sites si le recomiendo acá entonces gustar nuevo que pueden dar por acá nuevo y en nuevo le dan en más y por acá utilizar sites google sites o sitios de google así va quedando de una forma como más dinámica y virtual si su portal web pero a ver yo recomiendo una cosa hagamos un google site con ya prediseños ustedes pueden tomar ya prediseños y algo que viene muy fácil y que les va a permitir como mayor que mayor observación de toda esa trazabilidad de información entonces le puedo dar por acá en crear y compartir y ya les digo dónde se consiguen dónde se consiguen los son todo lo que viene ya como por defecto de un tema no se me olvidó cómo se hacían los sites que vienen ya como por defectos defectos entremos a la página google a la navidad de búsqueda google y como les google sites hay unos que vienen acá de google sites y hay unos que vienen acá entonces desde esta página que estoy cumpliendo contiendo en el chat podemos estar ya haciendo e e portales web plantillas de portales web y plantillas diseñadas por google pero pues no en blanco me gusta de pronto una que ya venga con algún tipo de diseño entonces yo puedo estar viendo acá en galerías de plantillas unas que vienen ya con algún tipo de diseño hecho cierto como un prediseño y a ver a mí me gusta mucho usar cuál a ver un momento encontramos cartel equipo se está la equipo una plantilla que ya viene como con un breve desarrollo cierto está por ejemplo podría servir vale no como esta toda quien pagina nos vamos viendo comparteando el proyecto y pueden colocar sus páginas si cuáles serían sus páginas primero entonces la máquina trabajar máquina x y dentro de las páginas dentro de las páginas que sus páginas que pueden estar aquí son las técnicas especificaciones técnicas mantenimientos programación y rediseños con esto creo que finalizamos esta sesión de formación que vamos trabajando al momento y y y y y y y y y